Princesa, Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búscanos en las redes sociales como Princesa, Cocina y Cultura. Y llegó el juego del abecedario, gracias a nuestra buena gente de Nukia University. Óyeme, tú deseas tener éxito de forma rápida, pero con un alto nivel de excelencia. Para esto, Nukia University es tu mejor opción de estudio. Sabemos que no tienes tiempo que perder y buscas progreso. Mira, te ofrecemos grados asociados que puedes terminar en un año y medio. Bachilleratos en tres años y maestrías en un año siguiendo secuencia curricular. Así mismito es, Alex. Así que matrículate ya con el líder en áreas como, mira, enfermería, salud, administración, justicia criminal, entre otros. Nukia University. Puedes orientarte en este momento entrando a Nuk.edu. Número uno. Bueno, yo tengo aquí a Rachelis. Rachelis, buenas noches, ¿cómo estás? Bien. ¿Usted viene de la clase graduanda? Sí. ¿Cómo se llama aquí en la escuela? Berwyn Superior. Muy bien. Está por ahí que el director jugó, el director jugó ahorita con nosotros. Sí, ganó. Ganó, muy bien. Mire, Rachelis, yo tengo ahora el juego del abecedario. Yo le voy a pedir a usted algo con cada letra del abecedario, desde la A hasta la Z. Cualquier cosa. Ejemplo. Dígame un apellido con la letra A. Y usted me dice. Dígame un nombre con la letra B. Yo sigo por ahí para abajo. Si no te la sabe, me dice paso. Y la más que tenga o el más que tenga entre ustedes se va a llevar, gracias a Nukia University, que los apoya a ustedes a los graduandos, 200 dólares. ¿Preparada, Rachelis? Un minuto. Preparada, Rachelis. Pegadita al micrófono. Comenzamos ya. Rachelis, una hortaliza con la letra A. Paso. Dime una raza de perro con la B. Boog Dog. Próxima. Soldado de Navidad con la C. Paso. Próxima. Animal prehistórico con la T. Paso. Dime una profesión con la E. Electricista. Tipo de prenda con la F. Voy a decir paso. Paso. Parte de la cocina con la G. Gabinete. Se usa para bailar y hacer ejercicios con la H. Paso. Cantante salsero con la I. Paso. Pueblo de Puerto Rico con la J. Tiempo. Hasta ahí. Buen día. Juntos. Gracias mi amiga. Pase por ahí. Vamos con el próximo participante. Venga para acá mi amigo. Vamos allá. Adam. Adam al micrófono. Adam Morales. ¿Cómo estás Adam? Muy bien. ¿De dónde nos visitas? De Trujillo Alto. De Trujillo Alto. ¿Y con quién andas por ahí hoy? Ando con mi esposa, con mi nena y el yerno. Perfecto. Adam, lo mismo para ti. Si te la sabe, me la dices. Si no, me dices paso. Ok, perfecto. Un minuto para usted. Comenzamos. Mi amigo Adam. Ya. Animal Marino con la A. Paso. Juego de mesa con la B. De bueno. Paso. Dígame una flor o planta con la C. Paso. Numeral con la D. 10. Procer puertorriqueño con la E. Emeterio Betáncer. Parte de un auto con la F. Paso. Se usa en el cuello con la G. Paso. Un país con la H. Paso. Holanda, Holanda. Próxima. Se hace para saber cuánta mercancía tienes con la I. Paso. Una película con la J. Paso. Hortaliza con la K. Paso. Una fruta con la L. Paso. Un cantante con la M. Anthony. Casa. Tiempo. Hasta ahí. Muy bien. Pase por ahí, Adam. Lo hizo muy bien. Vamos con la próxima participante. Venga por acá. Este es la clase graduanda. Viene por ahí. Elimar, ¿cómo estás? Todo bien. Todo bien. ¿Usted es graduanda? Sí. Perfecto. Elimar, lo mismo para usted. Si se la sabe, me la dice. Si no, me dice paso. Bien fuerte al micrófono, por favor. Elimar, comenzamos. Tiempo ya. Personaje bíblico con la A. Adam. Cuento infantil con la B. Paso. Un animal con la letra C. Cebra. Paso. Paso. Próxima. Una profesión con la letra D. Doctor. Donde miras tu reflejo con la E. Espejo. Elemento de la tabla periódica con la F. Paso. Lo que encuentras en el morro con la G. Garita. Se usa para descansar con la H. Paso. Estación del año con la I. Invierno. Tipo de tortuga con la J. Paso. Prenda de vestir con la K. Paso. Se usa para ver de cerca con la L. Lentes. Utensilio de limpieza con la M. Mapo. Tiempo. Hasta ahí. Bueno. Producción está contando. El imán. Usted acaba de llevarse los 200 dólares. Gracias a Nuk University. Gracias a El imán. Esto maestro. ¿Qué pasó Alex? Míralo ahí. ¿Qué dice? ¿Qué pasó? Llegó el momento de la llamada loca por 3.000 dólares. Ay, ay, ay. Pepe. Adolfo. Enseñen la tabla por favor. Todos los 787 y todos los 939 jugando. Adelante. Comenzamos. Buena suerte. Pepe, que algún graduando ponga el número donde quiera. Vamos allá. Hoy se van. Hoy se van. Sí, hoy esos 3.000. Bien, hoy se van. Se siente en el ambiente que esos 3.000 dólares se van. Y arrancó el número bonito. Lo estoy viendo. Sí, 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 sí. Pueden poner cuantas veces quieras. Repetir los números. Ponerlo donde quiera. Poner tantas veces el 3, el 1, el 5, el 7. Lo que ustedes quieran hacer. Cuidado. Cuidado que se ve el número. Cuidado ahí, Pepe. Que no se ve el número, por favor, Pepe. No se ve. Ok, perfecto. Ahí está. Que los estudiantes juegan. Exacto. Ese es el último, Alex. Ok, perfecto. Vamos, Al. Vamos a ver. Se ve. Uy, hoy sí. Yo creo que sí. Vamos. Se ve bonito ese número. Hoy voy a comenzar con el 939. Vamos. Ok, dale. Con el número 939. Tengo tono. Perfecto. 3,000 dólares. Llamada loca. Señoras y señores, todos los 939 pendientes. Todos los 939. Se fue. Ay, 939. Vamos con 787. El número está bonito. 787. Llamada loca. 3,000 dólares. Ok. Ay, ay, ay. Todos los 787. Un lunes arrancar con 3,000 dólares. Vamos. Vamos. El número que has dialed es no. Ay, hoy no pudo ser. Dios mío. El miércoles sigo con la llamada loca. El miércoles sigo con la llamada loca. Yo voy a una pausa, pero vengo ya. Esto es Puerto Rico Gana. Quédate ahí que vengo. Mira, con el Sabelo Todo. Por 12,222. Vengo por ese carro 0 millas. En el Open Talent Show. Vengo ya. Esto es Puerto Rico Gana. Estamos en vivo. 6 y 38 de la noche. Vamos arriba. La puerta del dinero también, el mago.